El traje infeliz Sentir el calor de un sol guaraní Y al anochecer mi alma a luna ver Quisiera volver de nuevo a encontrar La dulce quietud de un amanecer Calandria y solzal quiero oír cantar Sobre el manantial que apagó mi ser Añandupaitendaykatumohay Aropu agarote xagaú Aja, daje kao milla gorai Ajen duipauperutium y plicasú Uñee azte pesa pú arei No huero ipaxe deko púl agua púl Ika tuja guay saque mille búl Bú ataro baxe de hui toki He cobiato un coral jucotil Hoy quiero volver a rezar con fe Encender velitas adorando a Dios En la capillita que dio mi niñez El culto sagrado donde floreció Aunque sea hoy por última vez A mi madre santa abrazar y besar Allí en esta tierra volverá a dejar Mis penas, mi gloria, mi dicha y pesar Añandupaitendaykatumohay Aropu agarote xagaú Aja, daje kao milla borai Ajen duipauperutium y plicasú Uñee azte pesa pú arei No huero ipaxe deko púl agua púl Ika tuja guay saque mille búl Ata rogase que hui toki Eko viato un coral jucotil Gracias por ver el video